Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estás a solo unas horas de que para Farmacia Mundo Natural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. Bueno, pues vamos a hablar en nada con Gus Leal de Jucil. Ya saben, Jusapol tiene dos ramas. Una es para Policía Jupol, para Policía Nacional. La otra es Jucil, que es para la Guardia Civil. ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahora? Bueno, pues más de lo mismo. El gobierno en su ataque a las instituciones, hay una institución a la que le tiene, perdón por la expresión, pero le tiene un asco que es que no lo puede disimular. ¿Por qué? Porque representan España, porque representan el valor, porque representan la independencia, porque representan el trabajo, porque lo hacen por cuatro duros, cosa que ellos nunca jamás lo entenderán. A ver si les suben el sueldo ya de una puñetera vez. ETC, ETC, ETC. Y como representan todo eso y representan España de la mejor manera posible, pues les fastidia. Y además, va y resulta que la Guardia Civil es un símbolo de unidad entre los españoles. Pues les fastidia todavía más. Y va y resulta que además es un cuerpo que lo lleva en dolor, en sangre, y lo digo literalmente, y en víctimas mortales, pero siempre ha dado el do de pecho absoluto en combate de todo lo peor que ha habido en España. Desde la ETA a todo el resto de cuestiones que vemos. Y eso todavía les fastidia más. No van a permitir que la Guardia Civil continúe, ¿no? Hombre, claro. Entonces la van rebajando de distintas facetas. Luego lo vamos a hablar. Pero la última, cuidado, porque el daño para toda España es brutal. Fernando Grande Marlaska, en su intento, materializado ya, de quitarles protagonismo y peso, ¿qué ha hecho? Pues en esta ocasión ha retirado la unidad que estaba en campo de Gibraltar especializada en lucha contra el narcotráfico. La ha quitado hace nada, la ha desmantelado hace un mes. Resultado, ya tenemos lluvia de embarcaciones colando droga en España. Señor Fernando Grande Marlaska, a lo mejor a sus hijos, que no los tiene, no le pillarán. ¿A los míos? Pues resulta que a lo mejor sí. ¿A quién le culpo yo? ¿A la Guardia Civil que está haciendo su trabajo? No, le tendré que culpar a usted, ¿no? ¿O a los hijos de cualquier otra familia? ¿Vale? En esas estamos. Ese es el respeto por los españoles. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, vamos directamente con este tema. Antes de ello, déjenme que les hable de Calplus. Bueno, llevamos viviendo unos días, meses, años curiosos, ¿verdad? Cuando no tenemos una pandemia, tenemos una crisis, cuando no una amenaza de falta de abastecimiento energético, cuando no tenemos sableos fiscales. Bueno, ya saben las que estamos y además con un cambio directamente incluso de cultura de trabajo, ¿no? Con el teletrabajo, pero mientras teniendo que atender a los niños, los deberes, las labores caseras, la compra, muchas tareas que nos pueden estresar o incluso, en la situación actual, afectar al sueño. Bueno, pues hoy les presentamos Calplus de Mundo Natural, un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como eletritófano y eletreonina y una sustancia activa como eleteanina. Una combinación que Calplus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo. Relájense y encuentren Calplus en su tienda habitual y en parafarmacias Mundo Natural. ¿Que lo quieren adquirir a distancia? Pues también les decimos cómo hacerlo, en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000, Calplus de Mundo Natural. Bueno, vamos a hablar en un momento con Gus Leal, con Agustín Leal, portavoz de Jucil. Quiero que vean antes un tema del que ya les hablamos la semana pasada, porque en este afán por quitarle competencias a la Guardia Civil también le pretenden arrebatar y lo están haciendo ya, ya están poniendo las piedrecitas, le quieren quitar el control de explosivos. Pasaría a las comunidades autónomas, ¿recuerdan lo que les dijimos? Eso implica que por ejemplo en Cataluña, donde los dos partidos, ahora se están pegando, uno sale, el otro se queda, pero los dos partidos que representan ese separatismo y que han apoyado por ejemplo los CDR, uno de los CDR capturado y detenido estaba fabricando con precursores de explosivos, artefactos explosivos. Para un atentado, ¿quién va a pasar a controlar los explosivos? El mismo que respalda a los CDR que tienen los precursores de explosivos. ¿Va en serio esto? O en País Vasco, si llega Bildu, ¿quién va a pasar a controlar los explosivos? Bildu. Bueno, vamos a recordar la intervención de Ana Belén Vázquez denunciando lo que ocurría, diputada del Partido Popular, sobre este asunto en el Congreso de los Diputados. Una enmienda a la disposición adicional cuarta, que establece que una competencia exclusiva que tenía la Guardia Civil, como tiene la de armas, como tiene la del control marítimo, por la de explosivos, se le quita a la Guardia Civil en las comunidades autónomas. En esas estamos. Creo que nos está escuchando ya Gus Leal. Gus, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Muy buenas. Portavoz de Jucil, déjame que te dé la enhorabuena por el trabajo que hacéis, por el que habéis hecho históricamente siempre, esperemos conseguir en algún momento que os hagan caso con una reivindicación totalmente lógica y justa y motivada especialmente después del paso de la pandemia, como es el que os restituyan en una equidad real salarial con el resto de compañeros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en especial de los Mossos y que además os permita no tener que llegar a la pensión con un detrimento absolutamente impresentable y nauseabundo. Y dicho eso, déjame que vayamos al asunto en cuestión. La semana pasada tuvimos que hablar contigo ya porque os estaban quitando la competencia en explosivos y ahora descubrimos que no solamente se quita eso, sino que se ha desmantelado una unidad de persecución y lucha contra el narcotráfico en campo de Gibraltar y ya tenemos lluvia de, como le llamáis vosotros, de gomas, de barcas hinchables entrando para llevar e introducir droga a España que acabarán consumiendo pues algunos de los hijos de los que nos están viendo o los no hijos. Bueno, así es, ¿no? Tuvimos la noticia hace poco de que viniquitaban la unidad conocida como el Oconsur, una unidad que se crea, es proceso hace cuatro años para la lucha contra el narco en la zona del campo de Gibraltar sobre todo. Dada el alcance que estaban teniendo las operaciones de narcotráfico, que se estaba empezando a dilucidar que estos traficantes de drogas funcionaban ya como una cooperativa, como un cártel sudamericano-colombiano, que de hecho estaban intentando infiltrarse ya en las instituciones, pues la Guardia Civil decide crear esta unidad de 150 agentes que iban ahí en comisión de servicio, venían de todas las partes de España, especialistas en la actividad operativa, investigación y blanqueo de capitales, en la lucha contra el narco y contra grandes organizaciones. Se crea como una unidad de refuerzo. En cuatro años, pues, yo tengo aquí delante las cifras, ¿no? En cuatro años tiene resultados como 12.813 personas detenidas relacionadas con el narcotráfico en esta zona, más de 1.1 billones de toneladas de tachis incautadas, 35.000 toneladas de kilos de cocaína, perdón, 60 toneladas de marihuana, millones de cajetivas de tabaco, más de los 600 vehículos incautados, 1.137 embarcaciones, estaban desarticulando las organizaciones desde el primero hasta el último. ¿Cuánto es? Su actividad de poder conseguir y comprar capitales de droga en la península, o luego el tracto de capitales, hay que decirlo, no solo es coger la droga, hay que dar con el dinero, hay que embarcarle los bienes, cuantiosos bienes de lujo que han conseguido por esa actividad. Esa es la manera de desarticular. O sea, Gus, que lo podemos calificar de que la unidad antidroga estaba teniendo un exitazo pero absolutamente incontestable. Era la pesadilla del narco, la creación del Ocon está encartada dentro del plan cartella, un plan especial para la represión del narcotráfico en esta zona. Marlaska anunció en marzo pasado que iba a prorrogar el Ocon Sur hasta diciembre de 2023, incluso había aumentado su presupuesto en más de 30 millones de euros y de la noche a la mañana cesan la unidad con unas explicaciones, bueno, que no se las cree nadie, que tenga un poco de sentido común y que sepa un poco de esto, pero con leer dos periódicos al día no se lo cree nadie. Esos agentes a partir de ahora van a ir destinados a los grupos de narcotráfico Edoa a nivel comandante que hay en Andalucía y estarían a su trabajo. Bueno, estos grupos los Edoa hacen una labor ya encomiable de por sí, ¿no? Pero para luchar con estructuras delincuenciales, estos planes como estos cárteles de narcotráfico que asolan en Andalucía y que han ido pedrando en esa parte del territorio, hacen falta unidades más grandes, altamente especializadas y con una motivación, una capacidad de trabajo de los agentes, todos ellos voluntarios, inaudita, vamos. Esto era el Ocon Sur, así estaba funcionando, era la mesa ya del narco y de la noche a la mañana. ¿Cuál es la situación actual? Es decir, ¿ya se nota? Sí, claro que se nota, los narcos lo están celebrando con champán, o sea, el elefante negro que les estaba dando caña todos los días, desarticulándolo, siquiera su pesadilla, ha desaparecido. Entonces, poco a poco van a volver, van a crecerse y van a volver a los niveles de hace más de cuatro años antes de que existiese el Ocon Sur. Van a acampar a sus anchas. Esta semana ya ha habido interceptaciones en Gádiz, persecuciones de planeadoras, incluso guardias civiles que han caído al agua de sus embarcaciones en las persecuciones. Bueno, al final se consiguen cautar la droga, pero ya empiezan a envalentonarse de nuevo. El principio de autoridad, que se estaba empezando a recuperar, aún no estaba recuperado de todo en esta parte del territorio nacional, está otra vez en peligro. Y sin principio de autoridad, sin respeto, sin nadie que imponga la ley, pues tenemos un... Eso va camino de convertirse en la pequeña Medellín, que así se llamaba, pues antes de que... Claro, lo que pasa, Gus, es que la pequeña Medellín es la puerta. Es decir, el gran destino no es la pequeña Medellín. Es decir, esto, el objetivo, evidentemente, era colar droga en toda España, en toda Europa, etcétera, etcétera, y lo van a conseguir. Bueno, date cuenta que por la situación geográfica, el Estrecho Cibaltar y la línea, pues es la puerta de entrada de todos los cachismarrotos. Es el principal productor de cachismos del mundo. Y Europa es consumidora, es demanda de cachismos. Pues es la puerta de entrada. Va a seguir entrando, va a entrar en más cantidades. Y esto ya no solo va a repercutir en la salud pública, en los chavales, pues que se enganchen a la droga, a los individuos que la consuman, sino va a degenerar todo ese territorio, toda esa zona. Si en una descarga a un chaval le pueden pagar del orden de los 6.000 euros por una noche, no va a buscar un trabajo. No va a haber una economía estable en esa zona jamás, porque esto lo pudre todo, pudre todas las escalas de la sociedad. Perdóname que te haga una pregunta que me imagino que te quedarás igual que yo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué hace esto, Marlaska? ¿Por qué hace esto, Sánchez? Bueno, desconocemos si es por intentar recortar recursos, desconocemos si es por algún tipo de celos dentro del interior. Lo que sí estamos seguros es que es una mala acción. Esto va en perjuicio de la seguridad ciudadana. Esto, en primera instancia, lo pagarán las fuerzas y cuerpos de seguridad, que tendrán medios para enfrentarse a este tipo de fuentes, pero quien lo va a pagar es la sociedad. Lo va a pagar España, lo va a pagar el pueblo español. Y esté a punto de perderse de nuevo el principio de autoridad en un país de la Unión Europea, un socio estable de la Unión Europea, que es vigilante del flanco sur de la OTAN, en un punto gráficamente tan delicado como es el esteto de Gilaltar, pues eso lo vamos a pagar todos los ciudadanos. Es una irresponsabilidad por parte del Ejecutivo, pesar en una unidad de este calibre y que funcionaba también. No cambies lo que funciona también, por favor. Pues lo han cambiado. Gus, un abrazo muy fuerte y seguid haciendo el trabajo, ya sé que no hace falta que te lo diga, pero recibe mi gratitud más absoluta por hacer lo que hacéis con muy pocos medios y encima con este tipo de bombardeo. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo muy fuerte y gracias por darle voz a Júpil. Aquí nos tenéis siempre que lo necesite. Buenas tardes. Un abrazo muy fuerte, Gus. Yo, de verdad, que es que hay veces... Luego, podíamos analizar incluso el origen. O sea, que Marruecos es el principal productor de hachís que nos lo están colando por todas partes. Marruecos, el mismo país con el que acaba de estrechar lazos de una forma un tanto curiosa. Pedro Sánchez lo ha calificado de gran partenariado, ahora nos llevamos bien. Previamente su mujer, Begoña Gómez, entró en contacto con un montón de directivos y ejecutivos en Marruecos. Nos jugamos los contratos de amistad, los tratados de amistad que teníamos con Argelia, con Gas Barato. Ahora levantamos una unidad de la Guardia Civil. No vaya a ser que intercepten la droga, pero ¿de qué va toda esta película? Sordida, ¿eh? Pero yo, ¿quién y por qué? A mí no me conformo solo con que Marruecos quiera meternos la droga. O sea, no sé. O sea, ¿a quién se le puede ocurrir y por qué levantar una unidad que está detectando la droga, que mata a la gente, que arruina a toda la zona, que lo convierte en un lodazal, donde todo el mundo se dedica a la droga, donde... Esto ya lo hemos vivido en Galicia, lo hemos vivido en Madrid, o sea, la droga mata, o sea, es que la droga inutiliza a generaciones enteras. O sea, de verdad, o sea, ¿a quién se le ha pudido...? O sea, ¿qué cabeza ha pensado esto y lo ha ejecutado? O sea, es que qué interés más grande... Tiene que ser enorme el interés, ¿por qué? Llevamos, Carmen, dando la lata con esto, intervenciones de Gus, intervenciones de otra gente... No, sí, sí, yo te he oído en el radio... Llevamos dando la lata con esto y no rectifican. O sea, si fuese un error, hay una cosa que es muy sencilla. Está claro que no. Paras el coche, marcha atrás y cambias de dirección. Y aquí no cambia de dirección nadie. Ya, pero ¿qué se puede sacar realmente de positivo de esto? ¿Qué se puede sacar? Centenares de miles de millones de euros. Mira, pero... Gus ha dado un dato y por una descarga a los chicos se les paga. Esto ya lo hemos vivido en Galicia en los 90. Y lo hemos vivido y lo hemos conocido bien. De Galicia, cuando el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de la Audiencia Nacional, el señor Garzón, el señor Güeren, ¿se acuerdan ustedes de Carlos Güeren y tal? Desmante. Y el CNI también, C.S. en aquella época, que hizo un trabajo improbo a través de infiltración y sobre el terreno y tal. Desmantelan toda la vía de entrada de la cocaína, básicamente colombiana, que entraba por Galicia. Se vidan y grandes capos como Sito, Miñanco y todos. Y parte del clan de los charlines se bajan abajo y entonces construyen en toda esa zona, en el campo de Gibraltar, lo que tenían montado durante 20 o 30 años en Galicia. Y ahí sigue entrando la cocaína. La cocaína de Sudamérica baja de Galicia, baja por ahí, y todo el hachís de Marruecos. Eso por un lado, por tanto, Marruecos, con quien el figura tendrá que acabar explicando esta y otras muchas cuestiones, a ver qué le hackearon del teléfono móvil y todas estas cosas que, en fin, nos dan pistas, tanto nuestros buenos amigos Diego Camacho y Manolo Rey, que sí saben de ese asunto, y periodistas como Fernando Rueda. Y por otra parte, si a un chico le pagan 5 o 6 mil euros por una descarga, si a los que están vigilando simplemente por depositar sus santísimos en un coche, estar 8 o 10 horas fumando y vigilando y poniendo, ahora entra fulano, ahora sale Mengano, a la Comandancia de la Guardia Civil o a Centro y tal, les pagan 1.500 euros diarios por eso, ¿qué no pagarán? Y ahí lo dejo, porque como no podemos llegar más allá, ¿qué no pagarán en otras instancias? Ahora mismo, la mayor, el brazo más potente es el brazo del narcotráfico, donde hasta no hace muchos años, en países llegando maletines y maletines y maletines a la propia presidencia del gobierno. Pero yo esa corrupción, mira, esa corrupción, no sé, me horroriza y tal, pero es una corrupción. Pero que para corromperte estés poniendo en riesgo la vida de miles y miles de jóvenes que estés... Ah, es surrealista. Pero que les da igual, que les da igual, Carmen. Bueno, es que esto ya no es corrupción, me lo llevo y mi cuenta corriente. A ver si os parece, Carmen, la explicación que dabas, y a esto se le puede llamar explicación, porque lo que hace es negar el problema. Grande Marlaska. Esta reestructuración de Ocon es un paso más para garantizar que una estructura de efectivos personales y de medios materiales que seamos todavía más eficaces en la lucha contra el narco. Y he de reconocer que en estos cuatro años, y todos los de esta zona, lo sabéis bien, los éxitos en ese hacer frente a una delincuencia organizada peligrosa y que pone en tela de juicio muchos valores democráticos, yo creo que no puede calificarse más que de éxito. O sea, lo niega directamente. Y luego dice, es un éxito, entonces, ¿por qué lo destrozas? No, y dice, lo destrozo porque voy a ir a más. Pero vamos a ver, usted ha analizado la frase, señor Grande Marlaska. O sea, como funcionaba, lo quito porque quiero ir a más. Pero ¿dónde se ha escapado? Claro, es justificarlo injustificable. Y luego, hombre, si es verdad que también se ha apuntado que hay un componente ideológico. La Guardia Civil no es que sea un cuerpo que sea garante de la integridad territorial del Estado, que garantice la unidad de España, es que la Guardia Civil es España. Y la izquierda odia a España. Por tanto, todo lo que sea sacar la Guardia Civil del País Vasco de Cataluña, del campo de Gibraltar o la madre que parió a Paneque, pues le resulta una cosa muy familiar. Vamos a ver lo que le ha hecho y cómo ha tratado a la Guardia Civil Pedro Sánchez, porque esto nos da claves. Ahora, yo reconozco que ni siquiera analizando el maltrato que está dando Pedro Sánchez y este gobierno a la Guardia Civil, llego a entender el desmantelamiento de una unidad de lucha contra la droga que estaba actuando en campo de Gibraltar con un éxito brutal. No llego a entenderlo a menos que haya algo con Marruecos, a menos que haya algo por otro lado, a menos que haya las presiones de los famosos partidos en defensa del porro. No llego a entenderlo muy bien. De otra manera, no llego a entenderlo muy bien. Pero vamos a repasar lo que le ha hecho Pedro Sánchez a la Guardia Civil durante todo este tiempo. Paso uno, se acordarán todos ustedes, de institución de Pérez de los Cobos. Fue a la cabeza, literalmente. Era el responsable de las unidades de élite que estaban actuando en colaboración con los tribunales, con los jueces, con los juzgados. ¿Qué es lo que hizo Pérez de los Cobos? Cumplir estrictamente lo que le pedía la jueza. ¿En qué materia? Oye, qué casualidad justo un caso que le ponía de los nervios al gobierno. Su actuación, retrasando los controles del COVID para que se pudiera celebrar la manifestación del 8M. ¿Y quién lo comandaba a la parte de unidad judicial? Pérez de los Cobos. ¿Qué hicieron? Cargárselo. Al cargárselo, provocaron una destitución encascada de toda la cúpula de la Guardia Civil. Cuidado con esa historia. La descabezaron nada más llegar. Dos, les han quitado competencias de tráfico, de rescate en montaña, marítimas, de explosivos. Están haciéndolo ahora. En Navarra, en País Vasco, en Cataluña, en todas partes, los están retrayendo, los están quitando del mapa. Lo digo porque el 12 de octubre los vamos a ver desfilar y se pueden ustedes vengar de alguna manera y desde luego agradecerse a la Guardia Civil ovacionándoles, que es por lo menos una manera de hacer llegar el mensaje. Reducción de efectivos en Cataluña, más que notable, más que espectacular, ya se está produciendo en Navarra también. Desmantelamiento de lo que estábamos hablando, de la unidad antidroga en campo de Gibraltar. La formación, que siempre han tenido porque forman parte de la institución militar, la formación militar a los mandos se la están quitando. Una parte de los mandos, los que se incorporan con formación universitaria, ya no tienen toda la formación militar que tenían. ¿Por qué? Porque de esta manera les van quitando el sentimiento militar. ¿Es mejor el sentimiento militar que el civil? Esto sería opinable, pero no es una cuestión de que es mejor. Es una cuestión de cuál te puede dar más independencia para hacer cumplir la ley, independientemente de las consignas sectarias que te meta el político de turno. Para todo eso, es verdad que la cuestión militar es un bálsamo. Porque tú sabes que tienes que deberte a la Constitución, a las leyes, al cumplimiento del deber. Pero si te pide alguien que realices un acto que es ilegal, por ejemplo, que dejes de perseguir a separatistas de los CDR. ¿Son delincuentes? ¿Lo ha dicho un juez? Sí. ¿Hay una orden de persecución? Sí. Por tanto, tu deber te lleva a tener que cumplir con esa persecución. Y si hay una orden de un político de turno, es verdad que la institución militar hace que lo oponderes de una forma más clara. Sistema de cupos femeninos obligatorios. Se los están metiendo los mandos. Obligatoriamente. De hecho, les han metido una regla que es que en caso de empate, pasa la mujer. Y sobre eso he seguido estos días una polémica con los GEO. Quieren rebajar, para que puedan entrar alguna mujer en los GEO, rebajar las pruebas, el acceso, las pruebas físicas. Claro, o sea, no es voy a poner unas para ellas y otras para ellos, que no es ninguna etapa. Porque en la natación tampoco los tiempos son los mismos, ni en correr, ni en atletismo, ni en nada. No, digo, en otras pruebas, pruebas que digo, dices, ¿qué barbaridad estás diciendo? No, no estoy diciendo ninguna barbaridad. No son los mismos tiempos los de una mujer que los de un hombre. Ni nadando, ni corriendo, ni nada, no se empeñen. Bueno, pues en vez de poner, que yo lo entendería a lo mejor, digo, bueno, para otras cosas, no para la élite de los GEO. Porque no son esas pruebas, no son por capricho. O sea, esos tíos tienen que ser, o esas personas que accedan a los GEO, tienen que ser, vamos. Impresionantes, tener una formación física y de todo tipo, que lo más probable es que una mujer no pueda correr lo que haya que correr, no haya que subir no sé qué. Bueno, pues van a rebajar las pruebas para que pueda entrar una mujer. A mí eso me parece. Luego, si en un secuestro se muere el secuestrado, porque nada, ¿no? Ah. Invocamos las consignas feministas y se acabó. A mí me encaja todo esto en un sentimiento que se les nota en cuanto te acercas a ellos. Pablo Iglesias, hablando de la policía municipal. Escúchenle. Es muy burdo, pero vamos con ello. Eso debieron pensar los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que condenaron a Isa Serra a un año y siete meses de prisión por los delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños. A estas alturas, les voy a contar la verdad, porque yo también estaba en aquel desahucio y lo vi todo. Isa Serra insultó a una policía municipal, la llamó zorra, le tiró del pelo, arrojó también varias piedras y varias botellas contra los agentes y quemó dos o tres contenedores de basura. ¿Cómo fue posible que no la detuvieran? Pues básicamente porque los policías municipales de Madrid no valen ni para eso. Decía el general Rodríguez Galindo que con cinco de sus hombres se podría conquistar Sudamérica. Ya les digo yo que con cinco tías como Isa Serra a caballo veríamos correr como gallinas a toda la policía municipal de Madrid. No le serviría además de nada. Isa me traería las cabelleras de todos ellos y Echenique y yo las quemaríamos en una hoguera con Arnaldo Tegui en Arralde. Aparte de faltón y de faltar siempre al respeto de la policía, mira que es machista. Y me traería las cabelleras, a ti, en caballo, las tías a caballo. Si este pájaro hubiera conocido el hinchaurrondo de los años 80 con este Otegui con el que dice que iba a hacer una fogata con no sé qué cabelleras y tal y le hubiera presentado don Enrique Rodríguez Galindo, general que en gloria esté, el general de la Guardia Civil que entonces era el coronel, porque era coronel entonces cuando estaba en hinchaurrondo, que más comandos detuvo de ETA en toda la historia, y le hubiera presentado nada a dos de los que tenía allí, se le quitaba la tontería para toda la vida. Vamos a ver declaraciones en un tono, pues a lo mejor un poquito más aparentemente educadas, pero insultando y llamando piolines a la policía, Pedro Sánchez. Le diré una cosa, señoría. La diferencia en materia de política territorial cuando ustedes gobiernan y cuando gobierna el Partido Socialista es que ustedes mandaban piolines a Cataluña. Ustedes mandaban piolines. Y mirar a sus escoltas que pertenecen a un servicio especial de la Policía Nacional, que es el servicio de escoltas. Antes hablabas del carácter militar de la Guardia Civil con todo el respeto y todo el cariño y toda la admiración de la Policía Nacional, que es el carácter militar que les hace más inmunes a todo tipo de consignas o de presuntas contaminaciones políticas. Tienen una estructura que les permite parapetarse, efectivamente. Efectivamente, y que les saca además de esa basura y de ese barillo. Ojo, lo cual, como decías tú, da mucho valor a la inmensísima mayoría de policías nacionales que hacen lo mismo sin tener ese parapeto. Por supuesto, sin tener, pero la formación militar, y solo sea porque lo hemos tenido que hacer, la formación militar te conforma la arquitectura ambiental de una determinada manera. Hay una anécdota, se pueden contar muchas, de cuando el entonces príncipe de España, Juan Carlos de Borbón, pues ya organiza un poco, a la muerte de... Organiza un poco y entonces él pide, porque esto es así desde hace décadas, los escoltas son policías nacionales en un servicio especial, pero él pide que su escolta personal sean guardias civiles, porque quería que fuera un cuerpo militar. Y desde entonces, la escolta de la Casa Real, del rey, del tos príncipe, del rey, de su hijo, que entonces era príncipe de las Infantas, son guardias civiles. Bueno, y los que protegen el chalé del casoplón de Pablo Iglesias, que es que tiene narices, o sea, dice esas burradas de la policía, de la guardia civil. Es un municipio de menos de 50.000 habitantes y es competencia la guardia civil. Pero claro, tiene toda la guardia civil, le gana pagar. Pero lo que yo digo es que tiene a 50 allí, y ahora ya no sé cuántos tendrá, me da igual. Y los 17 coches, más el autobús, más las motos, para meter a Pedro Sánchez en una zona ya blindada, que es lo que es mínimamente la pista a pie de la envión. Eso es tontería, el figurero, que le gusta el figura. Sí, pero luego les llama piolines también, esos que son guardias civiles, policías. Por cierto, me contaron en su momento que una de las Navidades allá, en el casoplón de Galapagar, el amigo Pablo Iglesias, en una muestra, lo digo con toda la ironía, de gratitud suprema, en unas Navidades que los tenía allá los pobres en una caseta, ¿Le sacó? Le sacó una tortilla del Mercadona. Ah, sí, sin cava ni nada. De esas así prefabricadas, que parece que las puedes usar, perdón por Mercadona, como las señoronas de otro régimen, que al servicio el día de Navidad le daban de comer también. ¿Qué dices? Dios bendito. Polistas. Vamos a ir a Pulicida, vamos a volver y le hemos dejado un huequito para que os marchéis así, oxigenados y desahogados. Al tema este de, os lo pregunto, ¿cuánto suben a vosotros el sueldo este año? ¿Mande? ¿De qué hablas? ¿Cuánto te lo suben? Yo me lo subo yo, pero como la fórmula es ruidosa... ¿A la escalera de arriba o dónde? No, no, porque soy un muerto de hambre, es decir, un autónomo que facturo a través de una sociedad y me tengo puesto el sueldo a mí mismo, pues tendré que pensar si me lo subo o hasta si me lo bajo un poco, porque me están asfixiando impuestos. Pero vamos, un 4% no, ¿verdad? ¿Qué dices? Uy, qué mal, vale. Pues allá que va el presidente del gobierno, allá que va sus ministros, siempre productivos, siempre poco valorados, lo digo con toda la ironía, y allá que se los suben un 4%, dice, venga, tan anchos que nos hemos quedado. Por cierto, hay que recordar, el presidente del gobierno no tiene un solo gasto más allá de ocios, lujos y demás, porque todo lo pasa a la Moncloa. Entonces la gran pregunta es, ¿y usted qué inflación sufre? ¿Cuál? Si la gasolina se la pagamos nosotros, el coche se lo pagamos nosotros, los trajes, que los pasa con gastos. La luz, el gas, la comida, el servicio. El 5J, el violín, que diría un sindicalista. El servicio, que bien que nos lo ha enseñado en el poco que hemos visto de la serie, ahí la camarera, el camarero, el cocinero. Bueno, no me queméis el bloque de debate. Vamos a policía, volvemos y os desahogáis hablando de esta subida del 4%, el presidente del gobierno, productivo. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 91446000. Y en parafarmaciamundonatural.es Bueno, pues vamos a ir con este asunto, 4% de subida del sueldo. Allá que hago yo los presupuestos, Pedro Sánchez, allá que me meto un 4% de subida del sueldo, hombre, ¿no? El que parte y reparte, como decía mi abuela, se lleva la mejor parte, ¿no? ¿No les han subido ustedes un 4%? ¿No? Pues nada, háganse presidentes del gobierno. Cogen las cuentas y dicen, mira, esto para mí y esto para mí también, ¿vale? Pero bueno, antes de hablar de eso, déjenme que hablemos de Naturhaus, porque en Naturhaus les va a ayudar a todos los clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello va a ir acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Van a disponer de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que va a hacer un seguimiento de su caso de forma permanente. Va a ser su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y también tengan el apoyo emocional que necesitan. Su nutricionista va a ir adaptando el plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene la salud y que además alcanzan los resultados deseados. Pidan ya cita gratuita en su centro más cercano o solicitándola online en www.naturhaus.es. Bueno, déjenme que vayamos con unas declaraciones. La primera de Pachi López. Vamos a escucharle, porque para él, en época de crisis, Pachi López, voy a hacer un pequeño paréntesis, es esa persona que le tocó de rebote. Bueno, después de pactar con el PP y que le regalaran la presidencia al gobierno vasco, bajó un único punto, una única condición, no pactes con los nacionalistas. Y lo único que hizo fue pactar con los nacionalistas. De ahí el siguiente gran cargo que tuvo fue presidente del Congreso. Aprovechando aquel momento en el que Mariano Rajoy, que si no voy, que si voy, que si no me presento, bueno, pues allá que lo nombraron, ¿qué hizo? Lo primero que hizo, pedir que se rescatara la residencia del presidente del Congreso. Mil metros de na, una cosica de na, mil metros. Decidió que se restablecieran como residencia. Dices, ¿por qué? Bueno, restablecerlos, porque había un pacto entre los dos principales partidos de que no se utilizaba esa residencia. Allá fue Pachi López a romperlo. Mil metros cuadrados, sauna y gimnasio. Una cosica de na, para un mes, dos meses, tres meses que estuvo, hubo que poner en marcha otra vez la casa. Bueno, pues vamos a escucharle a Pachi López y luego vamos a escuchar a Enrique Santiago, ¿vale? Pero ese se lo cuento luego. Vamos primero con Pachi López. Y en esta ocasión hemos ligado nuestro sueldo al acuerdo de los funcionarios. Y me parece razonable, y me parece que ya vale, que hay que dignificar la acción de la política. Fíjate, y digo, no creo que cobremos mal, ¿eh? No, no, no creo. Creo que estamos bien. Pero tampoco creo que podamos estar castigando permanentemente a la política, porque, no lo digo aquí, pero muchas veces en ayuntamientos y en otros sitios, ¿quién se dedicará a la política? Aquellos que tengan fortunas como para poder dedicar su tiempo a esto, ¿verdad? Pues gente, sin formación ni preparación, anda, como Pachi López, míralo. Y si tiene fortuna, luego se la quitáis, ¿qué se va a meter en política? Ahora, pues acaba de hacer una descripción autobiográfica y se ha quedado tan a gusto. Y mil metros porque no es del mismo Bilbao, pero es de Portugalete. Oye, pues si fuera del mismo Bilbao, hubiera buscado una de patrimonio del Estado de 2.000 o de 3.000, que las hay. Vamos con Enrique Santiago, secretario general, Partido Comunista. Ya que encuentra una explicación, aquello se suba en el sueldo un 4%. Escúchenle. A ver, nosotros sobre esto tampoco queremos hacer excesivo populismo. Es una salida moderada. A nosotros, francamente, no es algo que nos preocupe demasiado. Si se sube una cosa moderada, menos que la inflación, pues se ha subido. Si no se sube, pues tampoco vamos a tener problema. Nosotros nunca hemos solicitado esa subida en absoluto. A ver, Alejandro González Herrera, que nos está escuchando ya, empresario, persona que tiene que pagar las nóminas. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas, Carlos. Encantado de estar contigo. Oye, ¿tú cómo te quedas cuando escuchas a Enrique Santiago, alias el desprendido, que dice si tampoco era una cuestión, que fuera necesaria, pero bueno, ya que me lo proponen... Ah, que he sido yo el que me lo autopropuesto. Vale, vale, pues ya si eso lo cojo, ¿no? O Apache López, que dice, oye, es que tendremos que dignificarnos. Todo el mundo está sufriendo. ¿Cómo nos dignificamos? Con un sueldo que equivalga a nuestra formación. ¿Y cuál es la tuya, Apache López? Totalmente, Carlos. Bueno, eso demuestra, eso constata la distancia sideral que existe entre el gobierno de la nación y la nación y el pueblo. Además, esta gente yo creo que, Carlos, que quiere morir matando. Ellos hablan, me hace mucha gracia, porque hablan de razonable, un 4%. Pero bueno, razonable. Pues mira, yo soy empresario, yo pago muchas nóminas y yo le digo que es indecente. Porque es indecente subirse, autosubirse el sueldo un 4%. Yo creo que la legislatura se está haciendo muy larga, se está haciendo muy larga. La falta de empatía es brutal con el pueblo. Y bueno, y la traición, esto está marcado por el pacto con los bilduetarras. Y está ya coronado por ya, como se suele decir en Andalucía, para lo que me queda el convento me cago dentro. Porque, y siento por las damas esta frase. Alejandro, tú, claro, como empresario, tú pagas la parte bruta de las nóminas. Tú llevas acumulado, no sé si lo sabías, pero te doy el triste y muy lamentable recuento desde que llegó Pedro Sánchez, de 17 subidas de cotizaciones sociales, más otra que viene ahora, de las bases máximas. Y llevas acumuladas 8 subidas en distintos tramos del IRPF. Tú estás teniendo que hacer frente, tú y todos los que nos están escuchando, empresarios, a todo eso. Y ahora escuchas que el presidente del gobierno y sus ministros van a ser los que más se suban el sueldo de toda España, después del saqueo fiscal a gente como tú. ¿Cómo te quedas? Total, es una falta de respeto absoluta. Es una falta de respeto en especial a los 3 millones y a las familias, a las familias de los 3 millones casi de autónomos que hay en España, que tenemos que dar muchísimos barrigazos para pagar las nóminas todos los meses. Aquí cada uno se levanta, aquí nos levantamos por la mañana con la noticia de que hay una subida, de que suben las cotizaciones sociales, que hay que recordar que España es el tercer país con las cotizaciones sociales más altas. Aquí un autónomo paga cerca de 300 euros. Pero bueno, en otros países se paga en función a lo que se factura o se pagan cuotas muy pequeñas. Somos el tercer país. Pero a esta gente le da exactamente igual. En eso la legislatura de Zapatero, al final, pues bueno, tuvo una corriente como de dejar hacer. Dejar hacer. Pero esta gente yo creo que tiene el cuchillo entre las bocas, se han pintado las pinturas de guerra como los indios apaches, como los sius, y van a morir matando. Yo lo tengo clarísimo. Tengo clarísimo que quieren morir matando. Y además les da exactamente igual. Hablan de que el 4% es razonable. Oye, ¿y el 5% y el 6% por qué no? Es que encima han querido raspar un 0,5% porque a los funcionarios le han subido un 3,5%. Sí, sí. Un medio a los funcionarios. Un 3,5% Alejandro sí se cumple, ¿eh? Que hay una parte ligada a evolución del PIB. A ellos no. A ellos el 4%. Allá que me lo trinco, allá que me lo llevo. Es una cosa, la verdad, es que es algo... Es brutal. Es vergonzoso. Es que hay que decir las palabras. Es vergonzoso. Es indecente. Es una falta de respeto. Y es un síntoma más de la partitocracia, ¿eh? Ojo, ¿eh? De la partitocracia imperante. Alejandro, no quiero terminar de amargarte la noche y la cena que vas a llegar a la cama así, ¿sabes? Como si estuvieses en plena convulsión. Pero te doy una cifra o varias cifras. En el año 21, el incremento de recaudación, es decir, en mi pueblo a eso lo llamamos subida de impuestos, si yo no mejoro mi poder adquisitivo ni mi riqueza y me recaudas más, lo llamo subida de impuestos. Fue de 21.000 millones. De momento, ya la real que llevamos hasta julio supera los 26.000 millones en 2022. La presupuestada en las cuentas que acaban de presentar presupuestos generales del Estado para el 23, 35.000 adicionales. Y ellos se suben un 4% del sueldo. Es insólito. O sea, que el 99,9% de la población esté perdiendo poder adquisitivo. Y ese 0,00, que son ellos, se los suben. Con la que está cayendo. Porque viene la tormenta perfecta, ahora con la subida a la hipoteca. Esto demuestra que están totalmente, viven en otro planeta. Es que he escuchado las declaraciones del comunista Santiago y de Pachi, el bachiller Pachi. Y es que no sabe ni qué decir. Es insólito. Se acaban los calificativos. Se acaban los calificativos. Y de verdad, cuando uno piensa que todavía hasta el año 23 no va a haber elecciones, dice, pero bueno, Dios mío. ¿Qué travesía del desierto nos queda? ¿Qué año nos queda todavía? Alejandro, es que viven en otro planeta y el problema es que se lo pagamos nosotros. Totalmente. Esto va... Bueno, esto al final es una corriente en la que ya media nación está manteniendo a la otra media. Solo que encima la otra media, parte de la otra media, son los que deberían poner orden. Que es la clase política. En este caso, el Ejecutivo. Y el Ejecutivo va totalmente a su aire. No tiene ningún control del Poder Judicial ni del Poder Legislativo. Hacen lo que les da la gana. O sea, hacen lo que les da la gana. Están totalmente alejados. O sea, viven... Es sideral. O sea, viven en otro planeta. Están totalmente alejados. Tienen su torre de marfil, su jaula de oro, llamémosle lo que queramos. Pero es que no pisan la calle. Eso que se ha hablado del síndrome de la moncloa es totalmente real. Ellos viven en sus pisazos. No saben lo que es una factura de la luz. No saben lo que es una factura de gas. A ellos les llegan, les cae esa nominaza todos los meses la cuenta corriente. Y a los demás nos da... Desde que les dé exactamente igual, si nos tenemos que apretar el cinturón y si tenemos que pasar, si hace falta hambre física. Da exactamente igual. Es algo insólito, de verdad. Se acaban los calificativos. Con este gobierno, desde que empezó el señor... El apóstol de la mentira, a mentir antes de las elecciones, diciendo que, bueno, que no iba a pactar con uno, que no iba a pactar con otro, que no iba a dormir por la noche, y al mes y medio se estaba dando abrazos y besos en la boca y se encamaba con los viz de tarras, a partir de ahí, ya todo lo que va después... A mí no me sorprende. Es que cómo va a sorprender que se suba un 4% después de pasar con la ETA. Es imposible que sorprenda nada. O sea, aquí tenemos que ya a esperar un año más a ver qué es lo que pasa, a ver qué es lo que pasa y a ver si se pone un poquito de orden, porque le da exactamente igual todo. Le da igual Juana que su hermana y 8,80. Alejandro, un abrazo muy fuerte y te reconozco que yo, viendo el nivel de mentiras que cuenta, he llegado a pensar que a lo mejor su nombre real no es Pedro y es el de Antonio. Sí, sí, es verdad. Un abrazo muy fuerte, Alejandro. Igualmente, Carlos. Venga, hasta otra. Un abrazo. Muchísimas gracias. A mí lo que me parece más increíble, esta gente que está todo el día con lo de los vulnerables, la cosa social, tal, son cero empáticos. Los desprotegidos. Pero son cero empáticos con esa gente. O sea, pero si al final les están haciendo a los del bono... Los susan. A los del bono eléctrico les están haciendo pagar el precio más caro porque no les han sacado de esa tarifa. Luego, a los mileuristas no les bajan el impuesto de la renta. O sea, es que les engañan... Carmen Tomás es muy generosa. Tú cuando dices que son un poco empáticos quiere decir que son unos chulánganos. No, pero que ellos fardan de empáticos con la clase más vulnerable y tal y luego les están jorobando todo el día excepto que le dan 400 euros a los niños que se los deberían de dar a los padres pobres que no pueden ni pagar la luz y se lo dan a los niños para que se lo gasten en el cine. Pero, ¿en serio? O sea... Pero porque tú no escuchamos a Cuchicuchi Montero que dice que los que hagamos más de 21.000 pavos al año somos unos capitalistas. Sí. Es que nos enteramos. Digo yo, ¿no? Ahora, es surrealista. Es verdad, lo que dice Carmen Tomás es totalmente cierto. O sea, tú puedes tener distintos grados de desprecio por la gente que más sufre. Pero el peor de todos ellos es el de utilizarlos, engañarlos, obtener su voto y luego pasar olímpicamente de ellos. Eso es literalmente lo que hace el Partido Socialista al Partido Comunista. Son de los tuyos. Y sobre todo, y Pedro Sánchez es el campeón de todos. O sea, le ves con esa cara de asco que le da cuando va, cuando alguna vez sale a la calle y lo ves con esa cara de decir ¿qué hago yo? O sea, pero quita de ahí. O sea... ¿Se acordáis del mítico vídeo en el que le daba la mano a una persona negra y salía con él a limpiarse? Y luego hace... Pero ¿cómo puedes llamar a nadie racista después de ese vídeo que lo vio toda España? Pero es que se le nota en la cara, se le nota en la cara cuando está con alguien que no son... Pues eso, que está en la calle. Esto de Getafe que nos han enseñado que parece que ha hecho dos kilómetros por las calles de Getafe y tal y era ahí un tramillo sin periodistas y con gente de... Una cinta de estas que vas corriendo y no te mueves. Y con gente del partido y se lo ves en la cara. Fue en Trujillo donde le organizaron un plató. En Trujillo. Eso fue un mítin. Ya no era el Face to Face ni el Han to Han ni nada. Pero que no puede salir a la calle. Le tiene que llenar de figurantes y con la policía echarles a todos. Pero nos han querido convencer de que ahora en Getafe sí que realmente ha estado en la calle y tal. Por lo visto eran todos militantes del PSOE. Lo mismo y tal. Pero incluso siendo militantes del PSOE a los que le tiene que dar la mano le ves con cara de asco. O sea, de decir pero... ¿Qué hago yo con esta...? La chusma de infantería es que no sabemos lo que sufre esta gente. Se le nota en el gesto. El peso del poder. Tiene un gesto de mal encarado. Tiene un poco sencillo. Bueno, pues cumplido el reto de que os quedarais desahogados nos hemos comido el tiempo así que nos vamos. Oye, muchísimas gracias Eurico. Gracias. A ver, lo que le voy a decir no es que sea una frase mía. Suerte mañana. Se dice así en televisión mucha mierda. Mucha mierda. Se dice así. Es una frase... Mucha mierda, compañero. Creo que me estrenó con doña Javier Tomás. Sí, mañana nos vemos. Suerte vista y al toro de Ciena Escuadría de don Joaquín García Borato. Pues nada, él mañana empieza aquí día de la noche, ¿verdad? Día de la noche. Eurico, vale. Y nosotros pues volvemos el domingo que viene día de la noche también pero el domingo que viene hasta entonces ya saben venga, vamos a decirlo a dúo. Eurico, a levantar España. A levantar España. Sí, señor, a levantar España. A levantar España. Un saludo. Gracias.